¿Qué es la FEDECATUR? Héctor Viñual es presidente de FEDECATUR, la Federación de Cámaras de Turismo de Argentina. Una nueva FITUR, la 2024, en un año especial para el país, en un año muy particular, en un stand también muy particular, ¿no? Sí, la verdad que en un año diferente, tal cual lo decís vos, con una economía diferente, pero acá, como te decimos, mirá, 58 escritorios vendidos, con una presencia muy fuerte del privado, FEDECATUR, como las otras federaciones, digamos, presenten, en nuestro caso, trayendo varios dirigentes que representan al interior. La verdad que muy conforme en todo lo relativo a la comercialización, que eso es lo que nosotros, de alguna manera, hemos venido a ratificar acá, la presencia argentina. Yo creo que cada año tiene sus características, ¿no? Yo entiendo que Argentina, en este año 2024, va a tener un receptivo muy importante. Nosotros esperamos tener un número de extranjeros que lleguen a cifras, porque, mirá, yo creo que desde la Cámara y desde FEDECATUR, nosotros tenemos que trabajar. Cuando vos ves algún plan, por ejemplo, como Australia, Diego, Australia es el 19º país de ingreso de turistas en el mundo, por la forma, pues está lejos, está como nosotros, pero ellos hicieron programas para tener el mayor gasto per cápita del turista. Son número uno en el mundo. Entonces, muchas veces no vamos a tener la mayor cantidad de turistas. Ojalá tengamos la mayor cantidad, pero tenemos que ver de darle todos los productos para que tengamos el mayor gasto que el turista extranjero deje en la Argentina, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de un número, tenemos que trabajar en el tipo de gasto que va a tener ese turista, que tiene que claramente, estadísticamente, siempre es mucho más que el gasto del turista residente en la Argentina, ¿no? Sin dejar de lado de trabajar para que el turismo interno se potencie en un momento que hoy es difícil, porque tenemos costos de traslado que han incrementado muchísimo por el tema de los precios relativos, que vos sabés que hubo una devaluación importante. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros como provincia? Trabajando los turismos regionales, el turista vacacionando en su propia provincia o en provincias aledañas para que no impacte fuertemente el gasto de transporte. Así que siempre hay alguna salida, pero lo importante es seguir trabajando y generando empleo y generando divisas, ¿no? Esa es la idea. En el final de esta nota, dos preguntas. Una nueva devaluación, ¿la Argentina beneficia o no al turismo? Y después hablame de Tucumán. Mirá, a mí no me gustaría que esa sea la... La pregunta está bien, pero no quisiera que se mantenga esa pregunta en el tiempo, porque yo no quiero que haya devaluaciones, porque las devaluaciones traen inflación y la inflación trae devaluación. Claramente tiene que haber un ajuste de trabajo, de que no haya gasto improductivo y que la inflación se pare. Parada la inflación no se va a necesitar devaluar. Y la verdad que Argentina tiene una cantidad y una gama de recursos para vender tanto al turismo interno como extranjero, que no necesita de una devaluación, porque sabés que una devaluación te ayuda en el primer momento, pero eso te genera inflación. Los costos internos se escapan y de pronto pasamos a ser caros en dólares. Por eso yo la verdad que lo que quiero es que haya una economía trabajada, cuidada y que sea productiva. Y eso de alguna manera no nos va a dar como salida una devaluación. ¿Y ahora Tucumán? Y bueno, siempre Tucumán. Para mí, por supuesto, cuando hablamos de la Cámara. Tucumán bien. La verdad que se hicieron una serie de obras que creo que vos las conocés, las conocés, que es el Cristo, el Cadillal, se han puesto en valor hosterías provinciales que años han estado sin funcionar y eso de alguna manera está dando valor agregado a todo el sector donde están emplazadas. Están emplazadas en lugares realmente icónicos. El Dique Escava, el Moyar en Tafí, se está viendo ahora Colador del Valle, digamos, ahí muy cerca, en pleno Valle Escalchaquí. Todo eso son obras que son importantes y que de alguna manera ratifican, digamos, que hay que invertir para que haya turismo. Y eso de alguna manera el Gobierno lo ha venido haciendo, así que la Cámara acompañando. Bien, la verdad que muy conforme con lo que se está haciendo. Faltan cosas, siempre faltan, pero ¿qué podría faltar para nosotros? Tener una conexión aérea con el extranjero y, por supuesto, estamos trabajando en esa línea. Nosotros queremos que el turista extranjero baje en nuestra provincia y que de ahí se distribuya unos días en nuestra provincia y otros en las otras provincias. Esa es la idea. Héctor, como siempre, gracias una vez más por esta nota. Gracias, Diego. Y la verdad, felicitarte a vos y por todo el trabajo que venís haciendo y el apoyo que le hace a nuestra industria. Desde ya, muchísimas gracias.